Música ¿Cómo están televidentes? De 90 segundos les informo que el alcalde electo de los cucuteños César Rojas ya tiene su credencial como alcalde de nuestra ciudad. Tuvimos la oportunidad de hablar con él después de las elecciones y nos dijo dos cosas importantes. Primero, que va a trabajar mucho en Cucuta el tema de la cultura ciudadana y segundo, que va a buscar la manera de embellecer, así como lo viene haciendo la Administración Municipal, algunos separadores y vías de la ciudad de Cucuta. Nosotros, como periodistas, le recomendamos al alcalde recuperar la vía Pinar de Río, Hogar Santa Rosa de Lima. Le gustó la propuesta, obviamente no nos dijo que sí de manera inmediata, pero sí nos transmitió el nuevo alcalde que ese será uno de los compromisos. Embellecimiento de los ejes viales de la ciudad de Cucuta y buscar la manera también de que los empresarios en verdad vengan a invertir en nuestra capital. Será una tarea inmediata la que tendrá que desarrollar el nuevo alcalde que ayer, precisamente, recibió su credencial en la registraduría. Y hablando igualmente del gabinete municipal, es muy poco lo que se ha filtrado por parte del alcalde o por los amigos que hicieron parte de esta campaña, especialmente los dirigentes del Partido Conservador. Es muy poco lo que se ha filtrado, repito, es muy poco lo que se conoce, pero lo cierto es que los amigos conservadores tendrán dos o tres secretarías de despacho en la administración municipal, otra parte, por lógica, le corresponderá a los amigos del alcalde y es muy seguro que también tenga una participación en el gabinete municipal el representante a la Cámara del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón. Pero por ahora, el alcalde electo y quien acaba de recibir la credencial no ha dicho una sola palabra sobre su gabinete. Y hablando de quienes perdieron, tuve la oportunidad de conversar muy rápidamente a finales de semana con el doctor Jorge Acevedo Peñalosa. Hablamos un rato de política y me confirmó una cosa, y me dijo, transmítasela a sus oyentes y televidentes. No voy a atender el llamado que me han hecho en el sentido de presentar mi nombre como candidato al Congreso de la República. Sería irresponsable si lo hiciera tras los hechos que se presentaron en mi campaña como candidato a la alcaldía de esta ciudad, me dijo Jorge Acevedo. Y segundo, dice él, prefiero esperarme cuatro años más y volver a presentar mi nombre a la alcaldía de Cúcuta. Tengo amigos que depositaron su confianza en mi candidatura, dice Jorge Acevedo, que me pueden prácticamente ayudar en un nuevo proceso. Por eso queda claro que Jorge Acevedo no presentará su nombre al Congreso de la República, sino que esperará para fortalecerse en muchos temas y volverá a aspirar en cuatro años a la alcaldía de Cúcuta. Los que no volvieron a aparecer en ninguna parte o por lo menos en los medios de comunicación son los candidatos Jairo Cristo y el padre Wilfredo Grajales. Es muy poco lo que han dicho después del proceso electoral del pasado 25 de octubre. No sabemos para dónde va Jairo Cristo, tampoco sabemos cuál va a ser el futuro del padre Wilfredo Grajales, aunque muy seguramente el que tenga una mayor participación o por lo menos que uno lo vea con las intenciones de mantenerse en la vida política es el doctor Jairo Cristo. Pero la verdad que muchos nos estamos preguntando qué se hicieron estos dos candidatos que no alcanzaron los votos, obviamente, para llegar a la alcaldía de Cúcuta. Pero lo bueno sería saber para dónde van y qué están pensando sobre el tema político. Y finalmente un temita local que me han pedido algunas personas que lo haga porque yo también lo he padecido. El tema del tránsito en Cúcuta, los problemas que se están presentando en la calle 10, en la calle 11, en la calle 9, el caos vehicular es total. Requerimos con urgencia, alcalde, que se entregue, obviamente, el próximo alcalde, rápido de lo que fuera, pero que lo hagamos rápido para agilizar el tránsito en Cúcuta, y para mejorar 100% la línea de semáforos de nuestra ciudad. Los espero mañana, aquí, en 90 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!